Noticias que llegan desde la capital provincial, el gobierno avanza en la de medios aéreos para la prevención y combate de incendios. El gobernador Gustavo Valdés autorizó una partida para dicho fin y además el reequipamiento de 20 pistas de aterrizaje que estarán operables en la provincia. Ingeniero Luis María Mestre, reunión en el ámbito de lo que es la cuestión vinculada al fuego y la prevención, el trabajo que se está haciendo, en este caso con operadores aéreos. Sí, buen día. Convocamos a todas las empresas que han prestado servicio en esta situación que hemos vivido este verano y la idea era trabajar con ellos y ver cómo encarar toda esta etapa que se viene, pero de una forma de poder concretar y formalizar convenios con ellos. Lo que se les pidió es que nos hagan llegar una propuesta donde de alguna manera se distribuya el trabajo con las distintas empresas y que cada una en su base siempre va a ser más eficiente su trabajo. Así que quedamos en que ellos nos iban a hacer llegar una propuesta. Nosotros estamos preparando las distintas pistas con provisión de agua y a partir de ahí bueno, vamos a trabajar. La verdad que muy buena predisposición en la situación de emergencia que se vivió. Y la idea es un poco que sea, como dicen ellos y nosotros, que sea previsible el trabajo de ellos y también lo nuestro. Así que yo creo que ha sido una muy linda reunión, muy buena. Intercambiamos mucha información. La idea sería que la provincia con fondos propios contrate a estas empresas una X cantidad de aviones que pudieran, más allá de la operatoria habitual que hacen, estar también disponible para la posibilidad de actuar como aviones hidrantes ante una situación de necesidad. Absolutamente. Esto es un tema provincial, con fondos provinciales, independientemente de lo que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego pueda llegar a brindar como apoyo. Y la idea es esto de armar todo de manera tal que cuando se dé una circunstancia de emergencia ya estar todo organizado. También estuvimos hablando no solo de aviones hidrantes sino aviones observadores, que esos son aviones pequeños que justamente observan y ellos mismos manifestaban lo importante que son esos aviones en un combate de incendio porque ayudan mucho a dirigir al avión hidrante. Entonces la idea es que la propuesta que hagan es definir la zona en la que ellos pueden trabajar, también ellos pueden trabajar en conjunto. Y a partir de ahí, pero yo a tu pregunta diría que por lo menos 4 o 5 zonas serían adecuadas, pero bueno, también hay que ver dónde tienen sus bases. En general, por lo que conocemos, estarían bastante bien distribuidas como para hacer una sectorización de la provincia. Y a partir de ahí definir qué tipo de contratación se puede hacer o se va a hacer para a partir de ahí saber la disponibilidad que vamos a tener, llegado a la necesidad de uso de los aviones. También hablamos de la capacitación que hay que seguir haciendo con todo el trabajo de un avión que está cargando agua en una pista, que la gente esté preparada. Así que eso también recalcaron mucho. En algunos casos hay empresas que ya tienen su personal capacitado. El tema de los acoples, porque ahí hubo problemas, que cuando querían hacer la carga de agua, los acoples de las mangueras con los acoples de los aviones no eran los mismos. Bueno, ahí ya nos plantearon cuál sería la mejor solución, que no es compleja, pero son pequeños detalles que llegado al momento son muy complicados, te ocasionan un problema muy serio. Así que, bueno, yo creo que ha sido muy colaborativa la reunión. Es decir que, mientras tanto, también ustedes están trabajando en las pistas, en la readecuación. Sí, por supuesto, nosotros estamos equipando a las pistas ubicadas estratégicamente. Primero que estén en condiciones, que estén habilitadas. Se están instalando tanques autoreganos de 6.000 litros. Se está haciendo, en los casos que se necesitan, la perforación adecuada para tener disponibilidad de agua. Por lo tanto, la idea es seguir preparándonos. Esto no se termina hoy, ni se termina este año. Esto hay que seguir trabajándolo. Mientras tanto, las condiciones de suspensión de quemas se mantiene, por lo menos hasta que no mejore, no tengamos algo de lluvia que mejore las condiciones en la provincia. Sí, así es. Están prohibidas las quemas. Las condiciones no son las adecuadas. Hasta que no haya condiciones realmente que nos puedan permitir habilitar, eso va a seguir vigente. Por eso no tiene un plazo de finalización. Ahora es la oportunidad de tener tu auto. Ashala Automotores, tu concesionaria oficial de Ford. Visita la ciudad trayendo el vehículo que querés con la financiación que buscas. Aprovecha los descuentos exclusivos para Montecaseros y tu localidad. Llámanos y te asesoramos para poder acceder a tu auto. Teléfono 3-794-73-1166. Asesores Iván Morel y Ezequiel López. Ashala Automotores.